Yo siento que la importancia de las mujeres, o más bien lo he podido vivir, la importancia de las mujeres, su liderazgo dentro de la industria es sumamente importante. La forma en que las mujeres podemos dirigir equipos más competitivos por la forma en la que, digamos que el famoso sexto sentido o en el trato que tenemos es más incluyente. Me gustaría pensar que somos unas personas en donde el sentimiento y también la libertad que podemos generar por lo aprendido en nuestra vida, que una gran mayoría somos madres y sabemos que te tienes que dividir en mil partes y rendir todo el día y todavía preocuparte porque ese equipo salga adelante y el negocio que estás dirigiendo o la empresa de que eres dueña, hace que se complemente nuestra formación como mujeres y nuestra formación como profesionistas. No nada más es la parte profesionista fría, sino también metemos esta parte de la mujer que es más calurosa. Yo desde muy chica estuve siempre trabajando, me estuve involucrando en la industria para irme ganando ese respeto que a lo mejor pensábamos las mujeres que necesitábamos obtener del hombre con trabajo, con respuesta, con esfuerzo dejando mucho a un lado lo personal y creo que ahora siento que no dejemos de lado lo personal, lo familiar solo es forma de siempre tener muy en claro cuáles son nuestras prioridades y dedicarle el tiempo justo a cada cosa para no sacar de contexto nuestra forma de ser y el ser mujer.